Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a este directo, más que directo, es un video a través de Zoom con las promociones de los regalos de la compra mensual en Europa. Gracias, Rosy, por invitarme. A ti, por estar, siempre. Bueno, a ver, ¿qué me cuentas? Mira, lo que voy a hacer es, mira, voy a compartir pantalla y lo que voy a compartir es el gráfico de, voy a compartir el gráfico, acá lo tengo. ¿Se ve? ¿Se ve, Rosy? Sí, sí, perfecto. Me parecía lo más práctico compartir este que lo tenemos ahí a la mano, ¿sí? Claro, muy bien. Y aquí tenemos los regalos que a veces no se dimensiona que son regalos. Claro, por eso hacemos estos directos, para que, aparte de que sea una forma en la que las personas que utilizan los productos o personas que acaban de llegar nuevas conozcan las posibilidades del sistema de recompensas de fidelidad, que es un sistema maravilloso, que te dan puntos por tus compras mensuales que fielmente compran cada mes. Y gracias a eso, pues, te puedes llevar también regalos dependiendo de los puntos por los que compres. La compra mínima son 50 PVs, pero si decides comprar por 120 PVs, pues, en este mes de noviembre vamos a recibir la mandarina de regalo, el Relips con 190 PVs, el Freedom por 250, el aceite vegetal de sensación con aceites esenciales, que es una maravilla, por 350 PVs. Y luego por 400, el envío va a ser gratuito y te va a llegar de regalo el Sacred Angels, ¿no? Sí. Que no le conozco, yo no le conozco, así que mira, genial que nos va a contar Lilian, a ver. Y nada, deciros que este sistema es un sistema maravilloso de mantenernos conectados con los aceites, con los suplementos, que invertir, pues, cerca de 70 euros más o menos al mes, pues, te da mucha salud, mucho bienestar y es una forma de luego acumular esos puntos y canjearlos por productos gratis, que es una maravilla, pues, cuando te llega ese paquete con todos los puntos que has acumulado. La verdad es que yo, para mí, que tengo, ah, se van a hacer 16 años de programa de recompensa sin parar nunca, creo que un mes al principio cuando empecé no tenía dinero, apenas teníamos para comer. Y mis hijos me decían, si no tenemos para comer, ¿por qué compras todos los meses 100 dólares? Que podríamos hacer un montón de cosas. Y yo le dije que tenía un sueño, que era poder generar una comunidad de personas que usaran ese producto. Porque yo había pedido al universo tener, encontrar una compañía así, encontrar un producto en el que pudiera confiar plenamente, y que lo había encontrado, y que decía yo, bueno, comeremos menos, pero si tomamos jugonilla y eso vamos a hacer este, vamos a compensar. Y mis hijos me decían, bueno, mami, confiemos en ti. Cuando hablo con ellos, a veces lo reclamos, estamos hablando de muchos años atrás, ellos eran chiquitos, y no entendían por qué yo gastaba esos 100 dólares, que para nosotros eran tan importantes en esta comunidad. Y realmente el sueño se concretó en esta comunidad bien bonita de personas que se cuidan. Para mí, la verdad, es una manera de ser disciplinada cada vez. Porque cuando no estás en un programa de compra, compras y olvidás, solamente por el hecho de que estás en el programa, tenés que cambiar los productos, disciplinarte, ver qué vas a ver, qué cosas nuevas hay, qué suplementos le vas a agregar. Entonces, es fabuloso. Para mí, ha sido perfecto. Sobre todo, es que te invita a probar diferentes productos y a ir teniendo de toda la gama que tiene John Living, que te posibilita, pues eso, desde la parte emocional, la parte más física, la parte de limpieza del hogar, los suplementos a nivel de energía con el Ninja Red. O sea, realmente, es tal gama de productos que realmente merece la pena tener de todos y probar todos. La calidad del producto es irreproducible. Acá se nos terminó en México el shampoo. Tú no te imaginas lo que yo he caminado, lo que yo he hablado, lo que yo he buscado artesano, a gente que haga shampoo sólido, esto, lo otro. Todo, todo lo que me encuentro tiene fragancia artificial, petrolato, todo. Nada, las cosas más costosas de las marcas más prestigiosas, si son de bebé, no tienen perfume, pero tienen una cantidad de químicos. No he logrado un shampoo, no he logrado conseguir, y realmente, mi hijo me dice, no puede ser que lo asegure, todos tienen olor a perfume barato, a perfume de mentira, no hay uno solo que haya encontrado, lo encontraré. Ahora parece que hay una empresa que hace cosas con miel, y si es solo miel, y de verdad es miel, entonces compraré el de miel, hasta que aquí venga de nuevo el shampoo. Me he pasado por el maricar, que es lo mismo, no hay manera, es incomparable, incomparable la calidad. Así que bueno, vamos con la mandarina, que es una predilecta mía. Contame de la tangerine, como se dice. Bueno, pues, la mandarina es un aceite que simplemente cuando lo hueles ya te da alegría, porque todos los cítricos son aceites que tanto puestos en el difusor, como directamente desde tu mano, son aceites que vas a sentir que te dan esa sensación de alegría, de plenitud, y creo que en este momento, pues, un poquito de alegría, pues, nos viene muy bien, ¿no? Es un tónico digestivo y estimula, por ejemplo, lo que es la vesícula. Por ejemplo, podríamos beberlo en agua, en un litro de agua podríamos echar entre tres y cinco gotitas, para activar el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo y limpiar, por ejemplo, todo lo que es la vesícula. También ayuda a nivel intestinal a que tengas, pues, un flujo intestinal correcto si, bueno, tienes tendencia a retener un poquito de líquidos y a retener lo que es la evacuación, ¿no? Es también, ayuda también a mover todos los líquidos corporales. Entonces, beber en agua, que es tan importante para limpiar nuestras emociones, y que la mandarina te ayude a eliminar todos esos residuos, va a hacer que tu sistema digestivo funcione mucho mejor. Y ya sabes que cuando funciona bien nuestro sistema digestivo, que dicen que es nuestro segundo cerebro, pues, nos ayuda a pensar muchísimo mejor. Y luego también ayuda con problemas de la piel. Es verdad que es fotosensible y no lo podemos poner cuando nos vaya a dar el sol, pero, por ejemplo, en España, que ahora, pues, estamos ya en invierno y hay días nublado, pues, sí que podríamos aplicarlo en nuestras cremas faciales para aplicarlo, porque ayuda también como un antifúngico a nivel de la piel. Bueno, además, en la planta de los pies, te lo puedes poner todo el año, en la planta de los pies, en la zona lumbar, en el estómago, en el vientre, en el hígado, por todos lados, sin problemas. Exacto. Y luego, pues, es muy calmante. En niños funciona muy bien. Niños y personas mayores, adultos, funciona muy bien para calmar la mente, para calmar un poquito a veces esos estados de ansiedad, de miedo, porque da mucha calma y fomenta mucho, pues, los estados de felicidad. Así que es ideal. Lo vas a conseguir con 120 PVs y es de 15 mililitros, que generalmente los que suelen regalar son de 5, pero en esta ocasión, pues, es de 15 mililitros. Así que merece la pena hacer ese esfuerzo, bueno, ese esfuerzo no, hacer esa compra que te ayude a llegar a esos 120 PVs, porque vas a tener esta maravillosa recompensa. Y luego, en 190 PVs... ¿Te puedo agregar algo de mandarina? Sí, por supuesto. Como es antifasmódica, como tú dices, para la digestión, cuando te la pones por fuera, te va a sacar toda molestia de espasmos digestivos, cuando los niños tienen dolorcitos de panza, los gases, pero directa en la pancita, ¿no? No solo bebida, bebida como tú dices, y además cuesta, es una maravilla. E inhalada es maravillosa para la nostalgia. O sea, trabaja el niño interior y trabaja la nostalgia. Yo les llamo el aceite de los inmigrantes, porque en el caso mío, que siempre ando por todos lados, y pocas veces en mi país, ese sentimiento de todo tiempo pasado fue mejor, la mandarina te trae aquí y ahora, ¿no? Nosotros tenemos muchos para trabajar tiempo presente, pero la mandarina es muy especial para eso. Por eso me encanta, la verdad, la uso muchísimo, y la recomiendo cuando las personas están enganchadas en un divorcio, a una mudanza, un cambio de ciudad, los hijos se fueron a estudiar y están en otra ciudad, en la universidad, no sé, la menopausia, que algunas mujeres lo viven como una pérdida, que el otro día hablábamos otras veces, cuando en realidad podría ser visto como una ganancia, y la mandarina para eso es maravillosa, nostalgia, melancolía y sentimiento de pérdida de algo por mirar para el pasado en lugar de estar en el presente. Para eso es genial. Pues mira, no es casual, porque con la situación que estamos viviendo en España, con todo lo que ha pasado en Valencia, creo que la mandarina, podría ser uno de los aceites que a esas personas que han perdido sus casas, sus coches, muchos han perdido algún ser querido, pues creo que la naranja, cuando llegue la luz, cuando puedan poner un difusor o simplemente inhalarlo desde las manos, pues aparte que te da ese sentimiento de alegría, aunque a pesar de la tristeza, pues si esta parte que tú has aportado de todas esas pérdidas, creo que es algo que puede ayudar. Así que mira, pues está bien como posibilidad para hacerlo. Y lo mismo va a ser el release, pero no solamente para los que están allá, que en este momento están sacando barro a paladas, y hasta los miembros de New Living no saben ni dónde están sus aceites. Para nosotros que tenemos que enviar paz y calma para que no vuelva otra torrenta, para que las aguas se apacigüen, para nosotros es bien importante inhalar mandarina y release, la verdad. Y bueno, cuéntame que es otro de mis predilectos, tendría que estar en Europa, porque todos los regalos de este mes son de mis aceites predilectos. Sí. Pues mira, release significa liberación. Entonces, solo con ese nombre, no sé si practicáis esto de dejar ir, tal vez no es la traducción mejor traducida, es soltado, desapegado. Desapegarte. A mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? Es como todas esas, mentalmente, todas las ideas, las emociones que te vienen, que te enganchas con ellas, y que, bueno, pues si tu hermano te ha hablado mal, o si te ha dicho algo, o alguna situación que te tiene como cogida, release lo que va a hacer es trabajarte que tú lo liberes a nivel emocional profundo. Puede ser también un trauma, puede ser también ayudarte a liberar la rabia, porque te trabaja mucho la mente y te trabaja el cuerpo. Pues ya sabes que la rabia es una emoción, pero se queda alojada en el hígado. Y hay muchas personas que eso le produce un malestar fisiológico y cierta agresividad. Entonces, realmente, soltar, liberar, toda la frustración que a veces nos genera también. Yo lo veo, por ejemplo, mucho con mis hijas, con el tema de los estudios, pues que estudian, estudian, y luego no llegan tal vez a sacar lo que ellas quieren. Y entonces genera mucha frustración. Entonces, muchas veces se lo pongo en el difusor para que toda esa frustración, todo eso con lo que te vas enganchando, pues de alguna manera mentalmente, físicamente, que también lo podemos poner sobre el hígado, nos ayuda a liberar, a sentir que no nos coge tanto. Fijaros que lleva ylang ylang, lavandín, geranio, sándalo, tenaceto, y el ylang ylang equilibra mucho la energía femenina y masculina, que también creo que eso ayuda mucho también, porque en el fondo buscamos el equilibrio entre las emociones y toda esa parte fisiológica. Y es un aceite que lo puedes aplicar en la mano, lo puedes inhalar profundamente, lo puedes poner sobre el hígado, lo puedes poner en el difusor, y si tienes estas emociones como ahí muy estancadas, pues nos puede ayudar a liberar y a irnos sintiendo cada vez un poquito más libres, sin tanto apego a cosas materiales, a personas, a situaciones. No se necesita tener un problema, yo lo uso de rutina, de la mañana a la noche, por cualquier cosa, porque te apegas a todo, te apegas a lo material, te apegas a las personas. Yo realmente me siento muy triste, muy frustrada por lo que ha pasado en España y en otros lugares, y trato de liberar eso, estoy dándome release de que pasó lo de Valencia en el hígado y a inhalando, para no tener pensamientos de rabia, como dices, para cualquier cosa. O sea, si quedé conmigo en una llamada a las dos, y son las cinco, y no me contesta, suelto, suelto. Y si pensaba que iba a vender tanto y no vendí, Sí, sí, se vive mucho más libre, se vive mucho más feliz. Realmente el desapego debería ser el deporte nacional, emocional, de cualquier persona. Pero es verdad que luego ponerlo en práctica, yo observo que enseguida la mente nos lleva constantemente a buscar problemas. Además, el ego siempre nos está diciendo que no somos suficientes, que mira lo que me ha dicho, que tal. Entonces, realmente tenemos que tener ese nivel de conciencia tan elevado para no irnos constantemente al lado de la frustración, del miedo, de la negatividad, porque constantemente todo fluctúa tanto que es muy fácil irte de nuevo al victimismo. O irte, te vas, pero con ese nivel de conciencia que tú dices, te das cuenta que te fuiste. Claro. Y vuelves y te ayudas de la mandarina. Y ahí efectivamente es donde... Y ahí efectivamente es donde el aceite, cuando tú ves que te vas, es como hago cinco minutitos o diez minutitos de silencio, voy hacia adentro, inhalo profundamente, lo pongo en el hígado, lo pongo en la planta de los pies y me quedo inhalando, me quedo inhalando para que el aceite vaya subiendo mi frecuencia, vaya equilibrando esa parte femenina masculina y vaya liberando esas emociones de rabia, enfado, que en este momento de verdad que yo llevo una semana sintiéndolas profundamente. Dándonos aceptación. Como dándonos aceptación. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la realidad, hay cosas que no podemos hacer, pero para no enviar más rabia energética, entonces aceptar y enviar a todo, lo que sea, política, cuestiones sociales, cuestiones del clima, sí, enviar... Yo estoy usando mucho de mí. Es más, tengo un frasco en mi dormitorio, siempre un frasco en la zona de la cocina y el comedor y un frasco en el consultorio. Incluso me van terminando y los voy trasegando, compro uno nuevo y le voy pasando a todos un poco para tenerlo por todos lados. porque como soy una persona de... Soy libra, igual que tú, y es el tema de la justicia, no, el búsqueda del equilibrio, esto no es justo, debería serlo. ¿Y por qué? Entonces, si, además, me dice intravenuco. Y es un perfume espectacular. Esquísimo, sí. El que no lo ha olido, pues... Esto es una delicia. Es ineludible que me lo ponga y que alguien me diga qué perfume tan rico tiene, señora. Bueno, me voy al Freedom, porque mira, la mandarina, todo lo que vimos. El Release, desapego, suelto, acepto, dejo ir, acepto, me doy cuenta de que estoy en el enojo, y suelto. Porque no tengo otro. Y esto es libertad. Freedom es una mezcla, Freedom quiere decir libertad. Es una mezcla, una combinación de aceites que Jerry John, el fundador de la compañía, creó en el 2018 para una convención. Esa es una de las pocas convenciones que yo no he podido participar, ni en México, ni aquí, ni allá. Siempre en alguna participo, sea en Estados Unidos, porque me había ido, acababa de irme para España. En el 2018, entonces, se sacó este aceite Freedom. Cuando vine de visita a México, lo compré, porque lo olí, y me encantó. Y realmente, yo creo que me ayudó a transitar 2018 y 2017. Para mí, fue muy fascinante lo que hizo este aceite, Freedom. Y lo sigo comprando, y lo sigo usando, que es muy exquisito, y déjame ver que te digo que tiene, porque recuerdo que tiene incienso, recuerdo que tiene copaiba. Te quedo en tu pantalla como a medias, la imagen se ha quedado como arrugada. Sí, es que, en realidad, no quería hacer... Ah, vale, vale. Pero ahora, ahora te comparto. Fíjate que tiene, claro, como una me va a gustar, tiene, incienso sagrado, tiene pizze azul de Idaho, que es un aceite muy especial, de un pino, que ayuda muchísimo a conectar con nuestra esencia, a limpiar tristezas de cuando éramos niños, a conectar con el amor, es uno de los aceites, sino el que tiene mayor vibración de los de Young Lily, más que la rosa. Fíjate, tiene vetiver, que nos hace aterrizar, arraigarnos, tiene lavanda, tiene palo santo, que limpia energéticamente, tiene valeriana y ruda, la valeriana da mucha calma, y la ruda tradicionalmente se ha usado para limpiar y para evitar energías negativas. Todo eso mezclado se transforma en un perfume muy especial por esa combinación, apenas lo olece, siente ese toque parecido a sentido común, que también tiene ruda, pero la ruda sola es muy fuerte, aunque con ruta bala también es muy rica, pero toda esa mezcla da un aroma irrepetible, nunca olía algo igual que Freedom. Entonces yo lo que hacía era inhalar Freedom y visualizar qué era lo que yo quería. Cómo me quería sentir libre, libre de qué, libre de qué manera, cómo me veía como emprendedora, cómo me veía como madre, y me llevó muchos fracas. No quiere decir que he logrado la inmortal, pero bueno, ha pasado tanta agua debajo del puente desde aquella época esta, que es como si yo fuera otra persona. No te digo que fue Freedom, pero para mí Freedom fue animarme a pasar de silver a gold, animarme de pasar de gold. Siempre me ayudó, siempre, siempre. Me ha encantado este aceite, y si pueden llegar a ese nivel de compra, invitando a personas, se pueden llegar a ese nivel de compra, invitando a otras personas a que compren algo. Por ejemplo, yo lo que hago es el catálogo en línea, compartirlo con amigas, con vecinas, de repente mi vecina de al lado me acaba de pedir una lavanda, de otra señora me acaba de pedir una menta, y un orégano. Por suerte, el regreso del orégano aquí en México que no teníamos, ya le pude pedir. Entonces, esas cositas que me van pidiendo, un señor que me hace traslados, me acaba de pedir para su mamá un par de aceites entre ellos, y la milán, no está todavía listo como para comprar un kit porque no le encuentra sentido el hombre a tener tantos aceites, no entiende, pero está tan fascinado con los aromas con los que yo me subo al auto que entonces me ha pedido y la milán y otras cosas más. Entonces, eso a mí me ayuda ahora que voy a hacer la orden a llegar a una orden de 300 puntos y poder ganarme los regalos. Y en España podés hacer lo mismo. Comparte el catálogo o guía de producto con tus vecinos, pásalo en los chats de la escuela o por privado, con un aceite que esa persona conecte, ya te ayuda a mejorar tu orden, ¿verdad? que nosotros es lo que hacemos acá en México. Bueno, cuéntame el sensation que me fascina ese aceite y no lo tengo. Mira, me he equivocado como los tengo todos juntos, pues ahora me estoy dando cuenta que he cogido relajación en vez del de sensación. Pero es una botella como esa. Exactamente, este es el formato 236 mililitros que dura muchísimo, depende también, claro, lo que lo uses y fundamentalmente es una base de aceites vegetales, fijaros que lleva cinco aceites vegetales, aceite de oliva, de almendras, de coco, semilla de uva y germen de trigo y luego le han añadido aceites esenciales para el romance, para tener esa sensación de, bueno, pues decirle a tu cuerpo que le quieres, que le amas y por qué no, pues oyes, acariciarte, tocarte, quererte, porque realmente el cuerpo reacciona y es una maravilla poder relajarte con él. Fíjate que lleva hilán y hilán de nuevo, jazmín, que son aceites que el aroma es maravilloso, geranio y bergamota y está preparado con todos esos aceites vegetales para que lo puedas aplicar en cualquier parte del cuerpo. Se suele recomendar utilizarlo también en pareja, pues para subir un poquito el sentimiento de erotismo, de romance, está enfocado a eso, pero bueno, si no tienes pareja, pues automastero, también puede ser maravilloso, es un formato que dura muchísimo, necesita realmente muy poquita cantidad y de verdad que se queda un aroma en el cuerpo. La piel te queda hidratada, delicioso, delicioso, la verdad, es súper delicioso. Y sí, porque es que con todos esos aceites vegetales que nutren la piel y luego hilán y hilán y jazmín es verdad que son aceites que para la piel mejoran muchísimo y el aroma de verdad que es una maravilla, y a mí son, a mí estos formatos de aceites vegetales que me parecen imprescindibles. Y son muy buenos para ofrecerlos en los centros holísticos, centros de yoga, en los spa, si tenés una amiga que tiene spa o si tenés una amiga que hace masaje, ofrécele este aceite para que lo agregue en su oferta de masaje. Y para regalar, por ejemplo, cuando no sabes qué regalar, regalar este aceite de masaje. de ser toda la vida. Sí, sí, sobre todo las parejas a quien se lo regalas también quedan muy agradecidos. Sí, completamente, completamente. Bueno, te cuento de Sacred Angel. Sacred Angel o Ángel Sagrado es un aceite bastante nuevo, ¿sí? Ya no lo creó Gary John, sino que ya fue creado por el Instituto de Investigación de Research de Gary John. Y es un aceite, bueno, en el que tuvo que ver Mary también en este aceite y les voy a contar, voy a dejar de compartir para buscar acá algunos de los aceites que contiene. El que más me interesa comentarles porque no es un aceite muy conocido es el Angélica Blanca que la gente confunde cuando decimos Angélica Arcangélica la planta, la gente se confunde con el que tenemos para la protección que usamos al principio del bota de lluvia o antes de la liberación emocional y que lo podemos usar antes de salir de casa que es el White Angélica. Simplemente le habrán puesto White Angélica pero este que se llama Ángel Sacred Angel está pensado para meditación para sentir paz otro más que nos viene muy bien en este momento de todo lo que estamos usando. El Angélica Arcangélica es una planta que se le llama la planta de los de los arcángeles por eso se llama arcángel porque de acuerdo a la historia y por ahí está en la Biblia el ángel el arcángel Gabriel mencionó usar esta planta para protección para que el pueblo de Israel por lo tanto para que todos se protejan. Angélica Arcangélica es una planta muy especial en ese sentido porque además tiene una cantidad de funciones para estimular el sistema inmunitario para parar la mente para parar el traca 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 de la mente por eso ayuda a meditar porque cualquier tipo de meditación que hagas sea que hagas mindfulness o sea que trates de estar concentrado en lo que estás haciendo y no dispersándote si comés comés si caminas caminás si estás poniendo aceite estás poniendo aceite o sea que te sientes en cojín una vez al día durante 20 30 minutos para conectar con tu respiración o con alguna otra cosa y quedarte allí escuchando tu mente y tu cuerpo en ese sentido como para la cabeza como ayuda a parar la cabeza y les digo yo que tengo una mente que es como una maquinita realmente tiene otra vez hilanguilán el día de este mes es el mes hilanguilán tiene geranio también tiene mirra que es un aceite que te ayuda a parar a citrarte y tiene canfor tiene madera de alcanfor tiene cilantro que la gente habitualmente no sabe que es muy similar a la lavanda una cantidad de propiedades muy parecidas a la lavanda el aceite de coriandro o cilantro tiene rosa y tiene raíz de angélica es una raíz y la verdad es que es súper delicioso yo solamente lo tuve una vez porque lo compré en Estados Unidos estuve hoy dando vuelta a toda la casa buscando el frasquito para porque siempre queda un poquito y no lo he podido encontrar estoy en redecoración de mi casa y moviendo cosas sé que frascos no tiro nada y menos si no tengo de ese aceite pero no sé dónde está es súper 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 especial si pudieran llegar a esos 450 pues no se van a arrepentir de recibir de regalo este aceite único muy muy delicioso también para los que hacen angelología para los que trabajan con ángeles reiki masaje o cualquier otra práctica este es el aroma es muy muy particular el toque lo pone el ángel porque rosa geranio y la milán bueno venimos en ese entorno y las mezclas dependen de la cantidad de gotas porque si yo le pongo 10 gotas de hilán y 2 de angélica es una cosa y si le pongo 10 de angélica y 2 de hilán cambia completamente entonces no es que ah pero estos tienen todo la misma mezcla no que cuando tú mezclas es como una familia o un grupo o una comunidad o como yo le explico a los alumnos y a la gente que toma cursos si yo tengo huevos harina leche y azúcar está todo por separado pero si yo lo mezclo lo bato y hago un bizcochuelo yo eso es completamente otra cosa diferente ya no puedo separar los huevos donde están están todos mezclados lo mismo pasa con una silencio cuando yo combino todas las moléculas químicas se combinan en una nueva molécula entonces ni siquiera sé si químicamente eso se podría separar creo que no porque se unen los carbonos con los hidrógenos de uno con los oxididos del otro y se transforman en una nueva molécula es un arte mezclar eso no quiere decir que en casa no podamos jugar y hacer mezclas claro que sí podemos divertirnos poniendo gotitas oliendo y haciendo nuestras propias mezclas pero estas son muy especiales la verdad muy bien Lilian pues me ha encantado todo lo que has hablado de este aceite que no no le conocía y bueno pues mira es una buena oportunidad para me acabo de leer un libro de Raymond Samso hay un ángel a tu lado y bueno pues ha sido bastante interesante bastante revelador y bueno es como que de pronto tus sentidos se abren para empezar a sentir a captar que efectivamente estás acompañada por tu ángel de la guarda y ahora según hablabas de ese aceite era como wow es que las coincidencias la sincronicidad son increíbles estamos muy guiados estamos muy sostenidos y eso es importante pues muchísimas gracias Lilian un abrazo a Rosy a la distancia con todos estos aromas exquisitos y bueno ojalá que la gente preste mucha atención cuando está haciendo su compra sea en recompensas o no en recompensas sea que hace mucho que no compras y dices uy ya se me está por desactivar mi cuenta voy a comprar en noviembre verdad voy a hacer una orden bueno sí porque además en Europa en Europa no me he podido fijar exactamente pero si reactivas tu cuenta después de creo que son seis meses o de te van a regalar un aceite entonces voy a buscar la información vamos a hacer toda esa campaña de reactivación y luego está también el catálogo el catálogo como para posibles regalos de Navidad que también hay muchos mini packs muy bonitos entonces bueno pues nada animaros a seguir elevando vuestra lo digo que Rosy dentro de unos diez días o ocho días una semana un poquito más podríamos hacer un video para contar cositas de ese catálogo claro que sí no los que son regalos fáciles de entender sino los que son aceites y ver cómo o suplementos y cómo podrían funcionar en nuestro cuerpo perfecto bueno pues un besito para todos mucho ánimo gracias a todos a las personas que verán estos vídeos y chao gracias chao gracias a ti bye 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 chau chau